Aquí estamos en las grutas de San Joaquín, un pueblo en el estado de Querétaro, vamos saliendo de estas grutas que albergan muchos misterios, que en la época de las minas, hoy los mineros dijeron que, que se encontraron duendes, fenómenos extraños, aquí abajo cuentan las leyendas, híjole, si está muy enrarecido el aire, quiero que sepan que eso es algo común en las cuevas, en las grutas, que híjole, se me fue el aire, si es algo común eso que, que existan leyendas aquí de estos seres, ya no extraterrestres, sino infraterrestres, infraterrestres, o sea, seres que viven aquí, bajo la tierra, especies que han sobrevivido miles de años, y que de repente, que de repente se dan encuentros entre estas especies y los seres humanos. Yo, en caso particular, pude explorar otra cueva en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y a esa cueva le decían, la cueva del Cháneque, a veces aquí caen unas gotas de agua fría, y, sí, sí es, sí se asusta o no. Y esa cueva de Oaxaca, entramos a la cueva del Cháneque, luego voy a ver otros videos acerca de esa cueva, porque sí encontramos cosas que no pudimos explicar, pero aquí hay unas formaciones realmente impresionantes, realmente una cosa impresionante, esta cueva, esta gruta de San Joaquín, vamos a ver las formaciones, impresionante, realmente impresionante, aquí las cuevas, tierra de, tierra de duendes, tierra de seres, seres increíbles, seres misteriosos, aquí, aquí a muchos metros, bajo la tierra.